Al Día Radio presenta Autores de Éxito con Analia Exeni, multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores, una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora, quedas en sintonía de Autores de Éxito. Hola, soy Rosmarie Sánchez, aquí desde Toronto, Canadá. Bueno, hoy vengo a este gran programa Autores de Éxito con Analia Exeni, con un mensaje que inesperadamente tengo la oportunidad de hacer. Analia está homenajeando a una gran madre y por ello me ha pedido que haga un video para ti, madre linda Ninela Sánchez, Carmona. Gracias por ser la persona que me ha dado toda esa confianza en la vida de crear cosas y no limitarme. De seguir avanzando y darme siempre tu mano, siempre, en todo lo que he emprendido. Gracias por ver en mí la luz de tus ojos. Gracias por llevarme por el mundo y hacerme conocer muchísimo de lo que todas tus experiencias han sido. Te doy gracias primeramente por mi vida, porque vengo de una gran familia y eres tú, mi madre bella. Gracias por estar en este gran libro, Alfa y Omega, principio y fin. Un libro que sé que con el alma has escrito tu gran capítulo. Gracias por darle al mundo un conocimiento del cual te ha hecho diferente. Y Dios hoy está contigo. Gracias desde el corazón a Analia Tseni por ser maravillosa siempre con sus autores. Gracias Analia por haber conquistado Quebrando Barreras Unidas. Gracias más aún, porque sin ti mami quizás no estaría haciendo este video. Lo más seguro. Pero tú me has dado ese amor siempre. A pesar de dificultades, hemos podido superar lo mejor porque somos familia. Y así igualmente, ahora somos familia. Sagas de éxito. Fuerte abrazo, te amo. Y recuerda, tú amado lector, tú amada audiencia, respetar y amar a nuestros padres es principio de vida. Y si hoy puedo hacer este mensaje y decirte cuán orgullosa estoy de mi madre, es porque siempre hemos estado unidas. Te amo mamá. Gracias. Un fuerte abrazo. Hola, bendiciones desde Venezuela a toda la bella audiencia que sigue a nuestra colega escritora bestseller internacional, Analia Tseni. Soy Vanessa Alejandra Balecillos Sánchez, escritora internacional bestseller, que tuvo la oportunidad de comenzar a plasmar sus sueños en esta obra maravillosa, llamada Quebrando Barreras Vol. 3, Alfa y Omega, Principio y Fin. Quiero mandarle un abrazo a mi madre, Ninela Guadalupe Sánchez Carmona, quien es coautora en este maravilloso libro, al lado de sus dos hijas, mi hermana Rosmarí Sánchez y mi persona. Madre, primeramente quiero darte las gracias por traerme al mundo, por darme la vida. También quiero agradecerte por haber sido siempre una mujer guerrera empoderada, quien dio un mérito muy grande a su profesión odontológica, y a través de tu dedicación y esfuerzo continuo a lo largo de su ejercicio, pude tener la oportunidad de vivirlo, de empaparme de la odontología, trabajando a tu lado desde muy joven como tu asistente dental. Quiero felicitarte por tu gran capítulo de Impacto, Cómo Llegar a la Tierra Prometida. Querida audiencia, este es un libro poderoso, maravilloso, una obra maestra que cambiará tu vida. ¿Quieres conocer cómo salir del pozo? ¿Cómo resucitar tu vida en victorias llegando a la Tierra Prometida? Te invito a leer este libro que contiene capítulos maravillosos de Impacto, cuyas autoras son Annalie Exeni y Rosmarie Sánchez. Quebrando Barreras Vol. 3 Alfa y Omega Principio y Fin Felicidades Madre Un abrazo Bendiciones Gracias Gracias Chau. Hola, hola, nuevamente aquí en Autores de Éxito, tu casa, tu familia, tu hogar. Una semana más juntos, construyendo este universo de éxito y felicidad que nos merecemos. Y hoy te traigo una invitada de honor desde Toronto, Canadá. Te traigo a Ninela Sánchez Carmona, una mujer maravillosa que es protagonista de este libro Alfa y Omega, principio y fin, donde ella ha dejado un pedacito de su corazón y de su alma con un texto realmente espectacular. Acá la podemos ver, Ninela Sánchez Carmona, una mujer bellísima de Venezuela, talento venezolano para el mundo. Así que hoy está con nosotros esta invitada de honor. Ella radica en Toronto, Canadá, y te va a contar su vida, todos sus éxitos. También te va a contar todas las adversidades que ha atravesado y cómo ha salido adelante. Porque si hay algo que a ella le sobra es resiliencia. Es una mujer súper resiliente, es una mujer maravillosa, llena de talento. Y bueno, es la mamá de Rosmarie Sánchez, mi amada, amiga, colega y socia. Tengo el honor de entrevistar a su mami, a esta maravillosa mujer que es protagonista absoluta de este libro. Como te dije, Ninela Sánchez Carmona está desde Toronto, Canadá, hoy con nosotros. Así que, sin más preámbulos, vamos a conocer a esta maravillosa dama. Muchas gracias una vez más. Te digo gracias por estar aquí en Autores de Éxito, tu casa, tu familia, donde semana tras semana seguimos creciendo juntos. Y bueno, este universo de Éxito y Felicidad que juntos estamos construyendo también es parte del universo de Al Día Media, sí, Al Día Media. Es la productora de este maravilloso programa desde Columbus, Ohio, Estados Unidos. Está Wilder M. Gómez, el productor, el director ejecutivo de Al Día Media, el fundador de Al Día Media. Y tenemos en Lima, Perú, a Juan Alberto Silva, gran profesional, periodista, líder de los medios de comunicación. Les doy las gracias, chicos, por hacer posible, semana tras semana, que este programa llegue a miles de personas alrededor del Globo Terráqueo, porque al Día Media da la vuelta al mundo a través de medios digitales, a través de diferentes cadenas de radio. Así que les digo muchísimas gracias por hacer posible que este programa Autores de Éxito salga al mundo entero. Y bueno, y ahora le damos la más cálida y cordial bienvenida a nuestra invitada de honor, a esta dama hermosa y maravillosa venezolana que radica en Canadá. Ella es Ninela Sánchez Carmona. Así que, querida audiencia, vamos a conocer a esta maravillosa mujer. Gracias, gracias. Bueno, muy feliz, encantada, pues, de ser anfitriona, pues, de este programa tuyo, donde, pues, van a presentarnos aquí a una serie, pues, de damas, de grandes damas, pues, de la vida, de la sociedad, de todo lo que es lo bueno que ustedes ofrecen y que ofrece Dios también. Qué lindo, Ninela. Bueno, primeramente quiero darte las gracias de todo corazón por aceptar, darnos el honor de estar en esta entrevista, de que el mundo pueda conocerte, conocer tu corazón, tantas cosas bonitas que hay en tu alma. Y primeramente, te cuento que la audiencia de este programa está acostumbrada a que la primer pregunta a nuestros invitados de honor es, ¿quién es la persona? Entonces, ¿quién es Ninela Sánchez Carmona? Que pudieras contarnos, poder expresar todo lo que desees de tu vida, de todo lo que es tu hermosa experiencia de vida desde chiquita, lo que has viajado por el mundo, de tu mami, todas esas historias que yo las conozco, pero me encantaría que la audiencia pueda conocer lo que hay adentro de tu corazón. Así que, ¿quién es Ninela Sánchez Carmona? Bueno, primeramente, quiero decirle que yo soy una gran hija de Dios, para la honra y la gloria del Señor, quien me rescató del infierno y de la muerte y me dio vida en Él hasta el día que Él me llame a su presencia. Sin Él, no estuviera aquí en este momento, ni contigo, ni con nadie, y eso fue un testimonio para la honra y la gloria de Dios, para que el mundo sepa de que Dios existe y de que solo en Él debemos confiar y solo con Él debemos caminar. ¡Qué bien! Eso es lo primero. Lo segundo, quiero decirte, pues, que yo soy una mujer que ya tengo, pues, 64 años de edad, he sido madre de cuatro hijas, muy bellas, ¿verdad? Desde la primera hasta la última, y ahora soy abuela de cuatro nietos, también muy precioso, ¿verdad? Bueno, mis hijas, como no sé si ya las conocen, que son Vanessa Alejandra, Rosmarín, Ninela Rosana, Rocío Adriana, y mis nietos son Juan Andrés, Luis Antonio, Yana Paloma, y ahora mi chiquitica linda, que se llama Sofía Victoria. Yo soy una mujer profesional desde hace 37 años, me gradué de odontólogo en la Universidad Central de Venezuela, ejercí mi profesión en Venezuela durante 18 años, y después de 18 años emigré a Canadá hace 22 años, de lo cual estoy viviendo en Canadá hace 22 años, y, bueno, lamentablemente hace unos 11 años se murió, pues, mi esposo, el padre de mis hijas, este, lamentablemente, este, pero, bueno, seguí transcurriendo, pues, en la vida, luchando con mis hijas para darles un futuro mejor, sobre todo a las más pequeñas, Ninela Rosana y Rocío Adriana, quienes son hoy, pues, unas grandes mujeres, lo mismo que Rosmarín, lo mismo que Vanessa, Vanessa acogió mi profesión de odontólogo, lo cual me ahorra mucho, este, y ella, pues, sí decidió quedarse allá, porque ya ella, para ese momento ya era adulta, estaba graduándose, ya tenía su hijo, y ella tenía, pues, ella para emigrar tenía que ser individualmente, no conmigo, porque ya yo pude llevarme a las otras, porque era menor de edad todavía, este, eh, nací en México, eh, mi papá era mexicano, tengo cuatro hermanos por parte de mi papá, quienes viven actualmente en México y uno en Panamá, este, y de a los, de los, y mi madre era venezolana, y a partir de los dos años, este, nos fuimos a Venezuela, y yo crecí en Venezuela, entonces también soy venezolana, y me hice en Venezuela, y como te dijo, tuve mis hijos, mi profesión, en Venezuela, o sea, que soy también venezolana, este, ahora ya soy canadiense, también me hice canadiense, en fin, eh, yo he sido, pues, una mujer muy luchadora, como lo fue mi madre y como lo fue mi padre, mi madre se llamó Olga Lucila Carmona, y cuyo seudónimo artístico fue Lucila Velázquez, como se le conoce a nivel nacional, eh, en Venezuela e internacionalmente en el mundo entero, eh, mi madre fue, eh, una gran heroína de luchadora de la independencia, eh, por los años cincuenta de Venezuela, ella, junto con los grandes líderes, que, que fueron ya presidentes de Venezuela, y que ya también descansan en paz, este, ellos lucharon juntos para, eh, derribar, por aquellos tiempos, la, la dictadura de Pérez Jiménez, del general Pérez Jiménez, eh, ella, pues, junto con todos ellos, Carlos Andrés Pérez, Romulo Betancourt, grandes figuras de la democracia de Venezuela, ¿verdad? este, eh, Caldera, eh, La Campín, toda esa gente, ellos, pues, lucharon mucho, y mi mamá tenía que esconderse mucho, mucho, porque era perseguida, entonces, hasta que ya no pudo esconderse, no hubo más sitio donde la escondieran, este, eran, eran muchos los anillanamientos, tanto en familias, como en amistades, por donde fuera, que ella tuvo que salir de esta escondida, y venirse, primero a Costa Rica, y luego vino aquí a, a México, eh, donde se instaló en México, con todos los demás líderes, este, y vive aquí, pues, sus buenos tiempos, eh, y, y tengo, pues, el honor de decir que, antier me enteré por, por un primo mío que me mandó, eh, la prueba, donde me decía, ¿sabías tú que tu madre fue, una de las testigos oculares del matrimonio del Che Guevara con Hilda Gadea? en México, porque Hilda Gadea fue la primera esposa del Che Guevara, y mi mamá cuando llegó aquí, como, este, arrendó un cuarto, y resulta que la compañera del cuarto era Hilda Gadea, la primera esposa del Che Guevara, allí ella conoció también a Fidel Castro, quien para ese tiempo, pues, era, era, eh, partner con, con el Che, y todos los cuatro salían juntos, ¿verdad? este, y bueno, eh, mi mamá fue, pues, una, una figura ejemplar, y fue una gran, muy apreciada por Fidel y por el Che, este, de quien estuvo bastante admiración también, no compartía sus ideas, porque mi mamá nunca fue ideas comunistas, socialistas, sino democráticas, y precisamente no pudo acompañar a, a Fidel y al Che allá en las montañas, a luchar allá en, con Batista, por Batista en Cuba, porque mi mamá le dijo, no, yo no soy de tu idea, lamentablemente aquí hay que separarnos, y mi mamá, pues, se quedó en México, y ellos siguieron su rumbo, ¿verdad? Pero, en los años más o menos ochenta, mi mamá volvió a ver a, a, a Fidel Castro, pues, y, este, esto fue de, 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 de mucha alegría, tanto para ella como para nosotros, porque, eh, por el aprecio entre Fidel y mi madre, pues, a mí, y a otras, y a otra tía mía, y a otros primos míos, pues, nos invitó nada menos, y nada más que a Cuba, y nos llevó en su avión presidencial, y eso es tiempo. Y, y, y recuerdas eso, Ninela, o sea, recuerdas haber estado ahí, en ese avión, ¿cómo se vivió eso? Claro, 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 eso fue un honor, no, claro, él nos llevó a lo mejor, nos llevó dos semanas a Cuba, nos paseó por todo, nos llevó por la Isla de la Juventud, y por todos los mejores hospitales, las cárceles, todo aquello, bueno, que él tenía, y que, y que bueno, que uno dentro de su, de su mandato político, pues, apreciaría, pues, por la forma, porque como lo desarrollaría él adentro, ¿no? Ajá. Yo debo decir que yo viví en los países comunistas, del, del bloque soviético, soviético, para los años, cuando yo tenía 20 años, de 20 a 25 años, estuve viviendo, porque mi madre, este, también fue diplomática, mi madre llegó a ser embajadora, y, y fue embajadora en Bulgaria por cinco años, Guamanía, Guamanía, Dinamarca, Grecia, y antes había sido, pues, cuando terminó la dictadura de, de Pérez Jiménez, ella comenzó, este, como primer secretario en la embajada aquí en México, y luego fue enviada a Panamá, a Brasil, y un tiempo también a Cuba, es decir, que yo nací viajando, Guau, prácticamente. Qué experiencia. Ve, entonces toda mi vida he viajado. Hermosa. Tenía 22 años que no viajaba, y que llegué a Canadá, porque estaba así como encerrada, porque, claro, estaba inmigrante, y yo, lo que tenía era que trabajar para, poder salir adelante con mis hijos, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, y, y por la bendición de Dios, desde hace seis años, el Señor me ha dado, este, una gran dicha y bendiciones de viajar, por donde quiera. Qué mala dicha. He estado viajando, inclusive ahora en la pandemia, yo, yo no he dejado de viajar, este, yo realmente no sé lo que es virus, yo no sé nada de eso, porque, eh, eh, aunque hay una verdad que nadie quiere creer, y es que, los hijos sellados por esa sangre que derramó por ti, por mí en esa cruz, no tienen el virus, porque eso es un, un, un juicio que ha permitido Dios para que los seres humanos lleguen al Señor. ¿Tú me entiendes? Sí. Y tenemos que orar, pues, por la gente para que pueda ser salva, porque ya estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero estas son las grandes bendiciones que Dios le da a los que le honra, porque así lo dijo él, todo el que me honra, yo lo honraré y lo glorificaré. Entonces, este, toda la honra sea para él, yo no tengo nada, yo no soy nadie, yo no soy nada, yo soy simplemente una, una, una mortal, con defectos, con imperfecciones, con debilidades, con pecados, porque somos humanos y siempre fallamos, pero lo importante es siempre estar allí pidiendo perdón y diciéndole al Señor, ayúdame a ser mejor, perdóname por todo, ayúdame a seguir caminando contigo, y no me abandones, no me desprotejas, en fin, etcétera, etcétera, eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces el Señor me ha dado pues la dicha que en estos tiempos de tanta aflicción humana, pues también me saque de esas redes encarcelarias en que nos quieren tener pues metidos o metidos en la casa, porque ni siquiera quieren abrir nada, entonces él me ha dado la dicha de viajar, y yo desde la pandemia he estado viajando, el año pasado fui a Vancouver, fui por muchas partes en Canadá, playas que hay por allá, en enero vine a México, aquí a Rivera Maya, Cancún, hace cuatro meses fui a Colombia por un mes, Barranquilla, Cartagena, aquellos preciosos, Miami por diez días, y ahora estoy aquí en México desde hace ya mes y medio, y estamos por todas partes, y bueno, y aquí estamos sanos y salvos, gracias a Dios, y seguiremos adelante, entonces, este, sí, entonces, lo que te quiero decir con todo esto es, que siempre he sido una mujer luchadora, una mujer, porque, yo me quedé sola, verdad, ya llevo muchos años sola, llevo ya como 22 años sola prácticamente, verdad, este, pero toda mi vida he luchado, desde que nací, desde el vientre de mi madre, fue una lucha inminente para nacer, porque también mi madre tuvo, con datos de aborto, de los cuales tuvo que acostarse conmigo nueve veces, o sea, que fue una lucha para, para nacer, y después para crecer, y multiplicarse, y en fin, verdad, pero aquí estoy en el día de hoy, y, este, estoy muy orgullosa, pues, de mis hijas, este, porque, eh, eh, no solamente, eh, mi esfuerzo, eh, personal, para trabajar por ellas, verdad, por las levantar, darles estudios, darles una mejor vida en Canadá, me costó, pues, dejar mi profesión, dejar mi casa allá, mi familia, dejar mi hija mayor, sí, sí, mi nieto, porque, a pesar de todo, yo los quiero, y hubiera querido que también estuvieran con nosotros siempre, pero, este, yo sé que, que, y ahora, bueno, no sé si pueda irlo a ver, por las situaciones que hay allá, pero yo espero que algún día Dios me lo permita, o que ellos puedan venir, y volvernos a reunir, a reencontrarnos, verdad, porque, mi hija Vanessa, que es la mayor, pues, no hemos podido estar con ella, y, y, y eso en parte, pues, pega, es difícil, claro, porque, es mi hija, y yo la quiero, y yo hubiera querido que todos estuviéramos juntos, aunque a veces, yo no sé qué pueda pensar ella, pero, ella debe saber que, para mí no ha sido fácil haberla dejado, bueno, le hemos dicho muchas veces, que si quisiera venirte, pero, claro, ella, ella dice, no, ya yo tengo mi profesión aquí, mi trabajo, como lo dijo, y es verdad, porque, fíjate que yo tuve que dejar todo, y cuando llegué a Canadá, ya yo no era nada, ni nadie, claro, empezaste de cero, de cero, verdad, este, pero me, me dio la dicha, pues, de que, este, pude, pues, trabajar, hacer un curso en, en parte del campo odontológico, para poder, como, higienista dental, para poder, este, seguir, pues, en el campo, y trabajar algo decente, que me pudiera dar algo, eh, como te explico, un mejor salario, para poder, pues, sacar a Ninela, a Rocío, y también ayudar a Rosmarie, también, porque, yo también he tenido, pues, que ayudar a Rosmarie, para sus estudios, y todo eso, ¿no? Claro, sí, sí, o sea, que, este, lo que quiero decir, es que, inmigrar no es fácil, no es ninguna alegría, eh, hay mucha gente, que, que cree que inmigrar, y me voy a otro país a vivir, y ay, qué bello, y qué precioso, no sé qué, o me voy para Estados Unidos, soy americano, me voy para el primer mundo, Canadá, no sé qué, y no es así, eso no es así, en realidad, la tierra prometida, que el Señor te dio, no es, que tú te vayas a buscar otra tierra, es donde tú no existes, esa es tu tierra prometida, Dios nunca ha mandado a nadie, emigrar a otro lado, eso que está pasando hoy en día, no viene de Dios, es una inestabilidad mundial, que es causada, por las fuerzas adversas, no, este, claro, una persona, que, esté siendo perseguida, por una causa muy grave, bueno, vamos a decir, si salga, va y busque otro lugar, pero las personas, que no tienen la necesidad, pues no tienen por qué irse de su país, los países son grandes, en historia, en cultura, en economía, en recursos naturales, que Dios le dio a cada, a cada, a cada, a cada país, en su sitio, donde lo creó, en el planeta tierra, porque Dios es perfecto, Dios es un Dios maravilloso, todo lo ha creado Dios, tanto en la tierra, como en el cielo, más allá del cielo, los planetas, el mar, el agua, todo, la luz, todo viene de Dios, el que diga que viene, del acero y de la nada, como dicen los chinos, pues está mal, está muy mal, porque ni siquiera el acero, ni la nada, no existe, entonces, si el acero y la nada, no existen, ni siquiera, entonces, ¿cómo va a existir el planeta tierra? No existiríamos, ni siquiera, entonces, eso está muy mal dicho, y muy mal creído, porque aquí hay, un ente espiritual, que nadie puede ver, pero que existe, y es el que creó todo, por su palabra, y por eso es que, por la palabra, por la palabra, de nuestras bocas, bellas, o feas, nosotros mismos, pues, declaramos cosas, que a veces, nos condenamos a nosotros mismos, o condenamos, y nos condenamos a nosotros, y no nos damos cuenta, porque, Dios hizo todo por la palabra, y dijo, que el que comiera de ella, bebería de sus frutos, ¿verdad? Es decir, el que hable bendición, pues siempre tendrá bendiciones, y el que hable maldiciones, pues siempre eso es lo que tendrá, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, con las palabras, y darle gracias a Dios, siempre en todo, porque nosotros no vivimos, nosotros mismos vivimos, por la gracia de Dios, claro que sí, le da gracias a los buenos, y a los malos, este, porque Dios quiere, primero tienen que vivir, tienen que comer, así sean los más malos del mundo, este, pero también, quiere que no perezca, ¿verdad? Y entonces, todo ser humano, come por la gracia de Dios, y vive por la gracia de Dios, ningún ser humano, no puede decir, por mí, yo lo hice, yo, ah, eh, bueno, Dios te da la fuerza, para que tú hagas, pero si Dios, no te diera esa fuerza, tú no lo podrías hacer, porque, ¿qué es lo contrario a la fuerza? La enfermedad, y el que está enfermo, aún la ciencia dice, no puede trabajar, entonces, tú no me puedes venir a mí a decir, que tú lo puedes hacer todo, posible, tú tienes que estar completamente sano, para poder tener la fuerza, y hacer lo que tú quieres, y trabajar, si no, te has tendido una cama, entonces, y ese es el primer principio, eh, en la medicina, de la medicina y la ciencia, ¿no? El que, el que está enfermo, no puede trabajar, y el que no trabaja, pues, no puede sustentarse, por eso es que es muy importante estar sano, eso es salud, y eso es lo que se llama la salud, entonces, bueno, eh, para mí, pues, esto es un, un honor muy, muy, muy grato, pues, y sobre todo que, este, el poder haber, estado con ustedes, en esta saga de éxito, aquí, con, este libro, que se llama, eh, no sé si lo puede llamar, ay, amiga, principio, alfa y fin, este, alfa y omega, principio y fin, eh, el tercer volumen, de, quebrando barreras, ¿verdad? Los doce coactores aquí, aquí sale mi capítulo, es el segundo, este, donde pues explico, pues, toda mi, es como, las memorias de mi vida, desde, desde que nací, hasta el día que fui rescatada, por el gran dios, todo poderoso, hasta el sol de hoy, eh, yo les recomiendo, pues, que todo aquel que quiera, este, tener una vivencia, y alegrar su vida, y tener esperanza, de que nada, no todo en la vida, está perdido, porque, eh, Dios es esperanza, Dios es esperanza, la única esperanza es Dios, y nosotros tenemos que poner, eh, los ojos en el autor, y el consumador de la fe, que es el Señor, porque para él, no hay nada imposible, para él, no hay nada imposible, él es, él es, él es, él es verdaderamente, grande y poderoso, él es el que hace todo, nosotros no somos, es él, y lo que él quiera darnos, él nos lo da, y lo que él quiere hacer, por nosotros, él lo hace, y puertas que él abre, ningún ser humano, las puede cerrar, nosotros tenemos que creer, en su palabra escrita, porque esa fue escrita por él, y esa fue su constitución, dejada para todos los seres humanos, y fíjate que todos los países del mundo, las leyes, se rigen, y están hechas y basadas, en las leyes de Dios, que están en la Biblia, ok, entonces, este, esa es la constitución del ser humano, y de ahí se derivan, pues, todas las demás leyes, que salen, pues, de una ley principal, pero siempre todo viene, el eje viene de, de Dios, en su sagrada, en su sagrada palabra, entonces, bueno, aquí también, este libro, está mi hija, Vanessa, Vanessa, en el capítulo 4, también, Vanessa Valesillo, este, también cuenta, cuenta, su, su, su vicisitud, su, su historia, pues, de, de alegría, ella ha comprendido, este, lo bello que es tener, y ser madre, y tener a su hijo, que es lo único que tiene, y que lo único que la ha sustentado, pues, en esos, en momentos, a lo mejor que ella habrá sentido de tristeza, soledad, por allá, pues, sin estar sin uno, ¿verdad? Este, y bueno, y gracias a Dios, que por lo menos ella tiene, a su hijo, que es mi nieto, un, un gran niño, ya tiene, eh, 23 años, y, ya está estudiando, o sea, de administrador, este, y, y bueno, y ellos estén allá, y yo sé que pronto, pues, volveremos a verlo, entonces, este, bueno, Analia, qué placer, esto ha sido mi vida, qué placer, bueno, quería decir a la audiencia de este programa, este libro, es una verdadera, un tesoro, porque acá está, Ninela Sánchez Carmona, está Vanessa Alejandra Valercio Sánchez, y Rosmarie Sánchez, tres, dos hermanas y su mami, su mamá unidas, en un libro, súper poderoso, lleno de amor, de fe, de espiritualidad, de Dios, o sea, Dios presente en este libro, es un libro que es mucho más que un libro, es un tesoro, como lo digo, entonces, yo quiero invitar a la audiencia, querida Ninela, a que te descubran, que te descubran mucho más de esta entrevista, y que lean este libro, y lean tu capítulo, que es un capítulo transformador, donde te atreves a decir cosas, muy dolorosas de tu vida, pero a su vez, demostras cómo el ser humano sale adelante, con la fe, con ser una persona con tanta espiritualidad, entonces, este libro es realmente, es espectacular, y también, hablaste de tu hija Vanessa, ella es una mujer súper talentosa, al igual que Rosmarie, que Ninela, y que Rocío, todas tus hijas, han generado tu talento, y el de tu mami, toda una generación, ya tres generaciones, de damas talentosísimas, de múltiples talentos, y también, con un corazón lleno de bondad, que es lo que dan, y dejan en este mundo, ese gran legado, así que, este libro, audiencia, es un lujo, un lujo, y lo dijo Ninela, lo dijo aquí, en Autores de Éxito, que su capítulo, te va a transformar, va a cambiar tu vida, así que yo quisiera, Ninela, para cerrar este hermoso programa, donde hemos tenido el honor, de tenerte aquí con nosotros, que pudieras dar un consejo, a esas personitas que hoy, están atravesando dificultades, puede ser salud, puede ser que se separaron, de su esposo o esposa, que le falta el trabajo, que están atravesando, una dificultad, de cualquier tipo, que nos dice, nuestra amada, Ninela Sánchez Carmona, que nos dice, tu corazón, para la audiencia, de este programa, bueno, mira, te voy a decir, la verdad, la razón, de todo ser humano, mira, Dios realmente, no nos hizo, para sufrir, esos sufrimientos, no vienen de Dios, eso es lo primero, que nosotros, tenemos que tener en cuenta, y cuando nosotros sufrimos, es porque realmente, nos falta algo, y ese algo, es de verdad, la relación con Dios, la gente dirá, bueno, porque es que yo creo en Dios, y yo quiero tener, una relación con Él, porque yo a veces, yo sí oro, yo lo llamo, yo lo clamo, sí, pero, es que hay algo, que Dios, dio como principio, para que pudiera ver, esa relación, y Él pudiera escuchar, y pudiera escucharnos, y escuchar nuestras oraciones, y contestarlas, de acuerdo a su voluntad divina, porque, Él, Él es el único, que tiene pensamientos, más altos, y caminos más altos, que los nuestros, nosotros podemos pedir, una casita, y a lo mejor, Él no quiere dar una mansión, y nos la da, eso, eso es lo que quiere decir, su palabra eso, entonces, la gente tiene que llegar, primero a Dios, que es llegar primero a Dios, Dios estableció, en su palabra, en Romanos 8, del 10 al 12, que nosotros, tenemos que llamarlo, por la boca, y declararlo, el Señor, de nuestra vida, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Porque Dios nos dio, libre al verdrío, por eso es que, tanta gente, creen tantas cosas, tantas doctrinas falsas, tantos dioses, en fin, y Dios, no puede hacer nada, porque Él nos dio, esa libertad, de escogencia, está escrito, en el demonio 28, los mandamientos de Dios, cuando Dios los dio, y dijo, escogió, le dijo al pueblo, de Israel, que fue, al que escogió, no porque sea el mejor, y el primero, y porque sea el único, y el de él, no, es que escogió, ese pueblo, que venía de Abraham, ¿verdad? que es nuestro padre, para todos los seres humanos, de ahí venimos, ¿verdad? para que nos diera, para que a través de ese pueblo, nos diera sus leyes, y sus mandamientos, ¿verdad? y todo lo que Él quería decirle a la humanidad, entonces, todos somos iguales ante los ojos de Dios, y no es que Israel es el que son los reyes, y son los no, todos, todos, pero ese fue el pueblo que escogió, para darnos sus leyes, y sus mandamientos, y todo lo que quería, decirnos por dónde caminar, para que pudiéramos tener el éxito en la vida, ¿ve? entonces, en el terremonio, del terremonio 28 dice, escogió hoy, la vida o la muerte, si escogió estos mandamientos, y sigues mis caminos, tendrás todas estas bendiciones, y ahí están escritas, y si no, tendrás todas estas bendiciones, y ahí están escritas, y hay más maldiciones que bendiciones, entonces, nosotros mismos nos maldecimos con nuestras acciones, por no querer seguir a Dios, por no querer entregar nuestra vida a Dios, entonces, lo primero que tiene un ser sufriente, que está en el fondo del pozo, en la desesperación, es entregarse al Señor, llamarlo como su Señor y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, como lo conocieron, pero su real nombre es Yeshua HaMashiach, porque él era hebreo, y ese fue su nombre, ¿verdad? decirle Señor, ven a mí, yo quiero hacerte el Padre de mi vida, el Dios, el Señor de mi vida, perdona mis pecados, yo desde hoy, cojo, seguir tus caminos, y que tu santo espíritu me guíe, eso es muy fácil y muy sencillo, eso no hay que ir a una iglesia, eso en el medio de tu cama, en el medio de tu desesperanza, en la calle, te arrodilla, te tira, lo que pueda, abre los brazos, tú llamas al Señor, y lo hace el Señor de tu vida, y empiezas a caminar con Él, empiezas a leer su palabra, Dios te va a dar luz para entender su palabra, porque por eso la gente no entiende la Biblia, y ahí está escrito todo, hermana, mira, cuando yo leí la Biblia, y empecé a ver, que todo lo que me había pasado a mí, era porque yo no tenía la palabra de Dios, porque Dios estaba advirtiéndonos, todos nos lo advierten en la Biblia, pero si aquí estaba todo, si yo hubiera sabido esto antes, yo evito que me pase esto otro, entonces Dios nos lo escribió todo, que todo ser humano, que esté en el hoyo del pozo, en la desesperación, en la tristeza, en la agonía, y no puedo más, y no sé qué hacer, lo tiene que buscar es del Señor, entregarse a Él, llamarlo, hacerlo el Señor de su vida, y punto, y Dios le empezará a enseñar el camino que tiene para Él, porque todo está escrito en el libro de la vida de Dios, el Señor, el Señor escribió nuestras vidas, lo que pasa es que nosotros somos los que hemos desviado el camino que Dios tenía para nosotros, Dios tenía cosas buenas para nosotros, pero nosotros, por nuestra desobediencia, escogimos caminos errores, por donde nos llevó el enemigo, porque el enemigo sí sabe lo bueno que tenía Dios para uno, y por eso viene a amargarnos aún antes de nacer, para que no sigamos el camino de Dios, y entonces seamos desgraciados, ¿entiendes? Pero nunca es tarde, porque de todas maneras, lo final que ha creído Dios para uno, se va a cumplir, si uno empieza con Dios, y Dios es un Dios tan misericordioso, tan grande, tan milagroso, tan bueno, es un Dios bueno verdaderamente, que todo lo perdona, todo lo pasa, y nos va a ayudar, nos va a llevar, nos va a empezar a bendecir, yo hoy en día, gracias a Dios, estoy eternamente agradecida al Señor, porque el Señor me ha bendecido grandemente, yo perdí todo, absolutamente todo, y hasta decirte que yo me he quedado, hasta sin un peso, cuando vine la última vez en Venezuela, llegué nada más, que con un dólar, a Canadá, un dólar, hace seis años, y de ahí, el Señor me empezó a abrir las puertas, y me empezó a llenar de dinero, y me empezó a llenar de cosas, y de todo, y hoy en día tengo todo de nuevo, y Dios mira, todos estos días me los da Dios, sin Él yo no lo podría hacer, yo no lo podría hacer, yo todo se lo debo a Él, yo puedo decir, ante el Dios del cielo, eterno, que Dios existe, Dios es verdadero, y que Dios es el que nos da todo, y nos provee todo, es lo que te recomiendo, a los seres que están sufriendo, no tienen para dónde más agarrar, no tienen, porque hay demasiada, doctrina falsa, y caemos en ella, porque yo caí en todas ellas, yo me las repasé todas, yo me las conozco todas, nueva era, metafísica, la doctrina de no sé quién, la de los ángeles, yo no sé qué cosa, o sea, tantas cosas que tú crees, que si los chivas, que si los budas, que si es, todo hermana, todo, y nada, nunca, pude encontrar a Dios, sino hasta que me rescató, del infierno, y de la muerte, y me dijo, aquí estoy yo, no en eso, aquí, y ahí fue donde me trajo a la verdad, porque Él dice, venir a mí, conocer la verdad, y la verdad te hará libre, y ahí es cuando tú empiezas a entender, que todo lo que has pasado, buscado, fue mentira, mentira, y por eso nunca lo encontraba, porque no estaba ante eso, no estaba, hermano, el mundo está, equivocado, y engañado, y ya es hora, de que abra los ojos, los oídos, porque si no, va a perecer, y hay solo dos caminos, o la vida eterna, o el infierno, cuál escoges, y escoger la vida eterna, escoger Cristo, es coger a Yeshua, al Elohim, al Dios viviente, y si no, seguirás, por el camino, donde te llevará, el día del juicio final, ¿entiendes? Bueno, muchísimas gracias, tus palabras, y espero que escuchen, porque estas no son mis palabras, estas son las palabras del Señor, no son las mis, felicidades, querida, Ninela, Sánchez, Carmona, estuvo con nosotros aquí, en esta audiencia, de autores de éxito, nos despedimos, muchísimas gracias, de todo corazón, te admiramos, te queremos, te damos las gracias, y vamos por muchísimos libros más, con una mujer tan dulce, y talentosa, así es, tuvimos el honor, así es, de la Sánchez, Carmona, gracias, 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 y que soy una fiel, pero fiel, este, testimonio, del Dios viviente, y le puedo asegurar, con seguridad, que el Señor, no lo dejará ver rosado, ni a mí, ni a ustedes, si buscan de corazón al Señor, gracias, esperemos, que te hayas deleitado, con este gran encuentro, demos vuelta a la página, hasta un nuevo episodio, de autores de éxito, siempre cargado, de más sorpresas, y destacados invitados, te invitamos a conectar, la próxima emisión, y a escribir tu propio libro, de la mano de Analia, desplegando siempre, tu máximo potencial, ¿aceptas el desafío?